Si retrocedemos en el tiempo, como hace 40 años, ya alguien me va a dejar mentir, cuando veníamos a Paracas, cada quien veía como traía su bote, recuerden eso chicos, cada quien veía donde comía, cada quien veía donde dormía. Traíamos los botes en los techos, en los autos, improvisábamos en los trailers, poníamos un bote sobre otro con llantas, y nos veníamos así, los dejábamos en la playa del hotel, que era todo lo que nos daba el hotel, poner los botes en la playa, solo en fiestas patrias, porque era complicado venir a Paracas para nosotros, nos veníamos una vez al año nada más. Hoy en día llegamos, tenemos muy buena comida que nos sirve Silvia, todo el mundo se queja de que engorda, pero no importa, el que no quiere no coma, pero puede comer todo lo que quiera, eso no teníamos antes. La seguridad de una sede, al principio se empezaron a alquilar casas, y eso apareció en realidad desde el que empezaron los óptimos, porque antes no había un crimen en el régimen. Si nos coge un tsunami, o si nos sirve un accidente, pues es Dios, llegaremos al cielo. Y siempre que tenemos en nuestra vida Dios, como dice un comercial, todo va a estar bien. ¿Por qué? Tenemos esta ayuda. Dios nos ha creado, dice la escritura, en el somos, nos movemos, insistimos. De acuerdo.